Quierome túete sed분 Quierome tú, bśći, quierome tú Cuando mi amor dime quiero ser tú Ni lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome túianceHHH Cuando mi amor dime quiero ser tú Ni lo que tengo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descomprado sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Recuerdo mi amor y me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descomprado sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Gracias por ver el video